La presidenta del PP catalán ya ha presentado la candidatura de su formación a las elecciones catalanas del 27 de septiembre. Sean de izquierdas o derechas, sean socialistas o sean de otro pensamiento político, queremos convocar a todos los catalanes ante estas elecciones históricas para que voten a esta candidatura. La candidatura que quiere ser la voz de la mayoría silenciosa, no independentista. Sánchez Camacho no ha tenido más que buenas palabras para su candidato. Xavi García Albiol ha gobernado y tiene experiencia de gestión. Es un hombre valiente, es un hombre inteligente, es un hombre con experiencia de gobierno y es la garantía del sentido común, la garantía de la soberanía de toda España, la garantía de que no se va a romper Cataluña, de que no se va a romper España. Albiol, por su parte, ha instado a Artur Mas a dar explicaciones sobre el registro que tuvo lugar el pasado viernes en la Fundación CatDem, vinculada con Convergencia Democrática de Cataluña. Artur Mas lo que tiene que hacer, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, es dar la cara, dar la cara delante a los hombres y mujeres de Cataluña y explicar en donde corresponde que es en el Parlamento de Cataluña qué ha ocurrido en su partido. Además, ha acusado al presidente de la Generalitat de utilizar al número uno de la candidatura de Junts Pelsi, Raúl Romeva, para tapar bajo su falda la corrupción de Convergencia. ¡Qué vergüenza, señor Romeva! ¡Qué vergüenza! ¡Qué la vis y qué al veo! El candidato popular ha añadido que Mas es el mayor enemigo de Cataluña y le ha señalado como el responsable de centrar la política catalana exclusivamente en el proceso soberanista. ¡Gracias!